... En nombre del equipo humano de Milenio Mena Corredoría de Seguro... ...les deseamos unas felices fiestas llenas de paz, de salud y de felicidad con los vuestros... ...y que el año próximo 2013 sea un año mucho mejor en todos los aspectos... ...de lo que ha ocurrido en este. Que paséis unas felices fiestas.